En su su grupo también, Joan, Yacero, Waldo, Mania, Rubi, Brenda, Xiomara, Ronil, saca por su mano ya todos los bateadores de Granma tienen carreras empujadas. Vienen haciendo carreras en todos los innings. Y en el batear, Iván Prieto, y vuelve a venir con hombres en base. Le ha tocado siempre venir, salvo cuando ha abierto entrada, en todos sus turnos al bate, ha venido con hombres en securidad. Esto va a la medida de la cantidad de veces que se envasan. Va a salir a correr Miguel Pich.